Por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía Distrital dio a conocer el Decreto 158, en el cual se mencionan los nuevos horarios para los establecimientos comerciales de la ciudad. Es un decreto que primero hay que decirlo, es el resultado también de venir escuchando ciertas voces en la ciudad, voces muy importantes, no solo de los gremios nocturnos, sino también de la ciudadanía en general y por supuesto y de manera muy importante de las autoridades. Según Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad Ciudadana, este decreto es para lograr mantener un control entre comerciantes y autoridades de control con horarios que permitan mejorar la convivencia ciudadana. Es un decreto muy importante porque busca también como estandarizar los horarios, teníamos ahí como dos decretos adicionales, uno del 2017, otro del 2019, entonces nos pasaba que cuando salíamos a hacer algún tipo de pedagogía o controles en los establecimientos nocturnos, pues veíamos que a veces ni los mismos comerciantes, o no puedo generalizar, pero algunos comerciantes no tenían claro qué ocurría. Los nuevos horarios para estos establecimientos son los siguientes, para las tiendas, supermercados, market, micromercados, droguería, panaderías y restaurantes será permitido de domingo a jueves su apertura hasta las 11 de la noche y fines de semana y festivos podrán abrir hasta la medianoche. Por su parte, los gastrobares, discotecas, tabernas, bares y licoreras de domingo a jueves se les permitirá su apertura desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y los fines de semana y festivos serían hasta las 3 de la mañana. Tenemos que entre todos entender que la sana convivencia, que el que el comerciante tenga la garantía y tenga la posibilidad de realizar su venta, de generar empleo, de ayudar a la economía local, también lo tienen los demás ciudadanos que quieran de manera tranquila descansar. Se espera que los habitantes de la ciudad acojan este nuevo decreto, el cual ya rige en las siete comunas y aplica a los establecimientos comerciales ya mencionados.